Solo Dios La felicidad que buscas tú En el mundo No hallará La felicidad que buscas tú Ven a él Ven a él Y él te dará todo su amor Solo Dios Puede dar La felicidad que buscas tú En el mundo No hallará La felicidad que buscas tú Ven a él Ven a él Y él te dará todo su amor Jesucristo Yo quiero ser tu piel Hasta la muerte Jesucristo Yo quiero ser tu piel Hasta la muerte La felicidad que buscas tú Y él te dará todo su amor La felicidad que buscas tú Y él te dará todo su amor Ven a él, ven a él, y él te dará todo su amor.